El otro día fui a la posta a pasar consulta y la doctora me recetó unos análisis y me dijo que no podía sacarme los análisis ahí porque, por la justicia razón de que no hay reactivos. Que dice que el gobierno los está mandando reactivos, entonces mandan a sacar los análisis afuera. Ahora yo digo, mi pregunta mía es, tanta gente que acá de Casagrande hay tanta gente humilde que adquieren el CIS y pasan su consulta por el CIS y no tienen para sacarse como se llaman sus análisis afuera, ¿no? Y ahora con esto que estamos viviendo de esta pandemia, los laboratorios han subido lo que es el precio de los análisis, todo eso. No solamente los laboratorios, las ecografías, esto es opuesta. Y no hay acá. En Casagrande ya debería de tener ya no solamente una posta, sino un hospital, ¿no? Porque cuando se trata de emergencia, uno a veces también tiene que irse hasta escopas, a veces hasta de noche. Por una emergencia, a veces no tenemos ni como los medios para podernos ir a escopas en madrugada, ¿no? No tenemos un carro, no tenemos una movilidad. ¿Usted ha sido escuchada ahí en la posta o no? No, 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 no. Solamente le dije a la doctora y la doctora me dijo, no hay reactivos. ¿Ningún tipo de reactivos, señora? Sí, no hay ningún tipo de reactivo, me dijo que solamente no hay reactivos y que era porque el gobierno no les está mandando reactivos. Y creo que tampoco no hay ni la prueba rápida, ¿no? Para poder sacar a los pacientes que tienen, ¿no? Que van condenando tipo de acopas. ¿Sería oportuno usted que pida a las autoridades, tomen cartas en el asunto y apoyen este tema de la salud para Casagrande? Claro, yo le pido a las autoridades, también le pido también al alcalde, ¿no? ¿Cómo se llama? Que por favor, ¿no? Que hagan algo por la gente de Casagrande, por la gente humilde, como se dice, ¿no? De ya ver este problema de lo que es salud. No debería solamente ver una posta, sino ya un hospital, ¿no? Porque verdaderamente esto ya es demasiado, es demasiado que tanta gente humilde no se pueda hacer ver, ¿no?